Buenas, soy Sargento Alexandro Alves, quería agradecerle al Batallón de Infantería número 14 por el día vivido en la experiencia hermosa, con ganas de volver, así que en agosto que me esperen para hacer el curso, así que les mando un abrazo grande y a todos los camaradas que compartieron el 14 en el 14, un abrazo grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Ortiz, decirles que fue una experiencia increíble, dichosa de haber compartido con 13 personas más esta gran experiencia que se me va a quedar para el resto de mi vida. Decirles que la próxima voy a estar sumamente pendiente porque me gustaría participar nuevamente. Mi nombre es Luis Franco, fui uno de los afortunados que tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de ser paracaidista por un día y hacer el entrenamiento. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a todo el equipo técnico que esté paracaidista, paracaidista capital y instructores, que nos facilitaron todos los conocimientos y herramientas y recomendaciones para la actividad. Hola, mi nombre es Valery Flores, quiero mandarle un agradecimiento al Ejército del Uruguay por haberme invitado a la actividad de paracaidista por un día, del 14 en el 14. Fue una actividad llena de adrenalina, hicimos muchas actividades, estuvo muy, muy interesante. Y bueno, los invito a que sigan las redes sociales del Ejército del Uruguay, publican información muy interesante y actividades muy interesantes que de verdad les recomiendo a todos. Y bueno, muchas gracias por habernos invitado. Mi nombre es Melani Sabia, soy una de las ganadoras y participantes del sorteo del batallón paracaidista número 14. Quería agradecerles a todos por la experiencia vivida, a los instructores que la verdad estaban muy bien preparados, nos brindaron la seguridad, el asesoramiento y todo lo necesario para que el día sea increíble. Y decir que la experiencia fue inolvidable, me gustaría realmente repetirlo algún día. Hola, soy Cremías. Estuvo muy bueno, sinceramente. Estuvo muy motivador, muy renovador e inolvidable.